Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, un nuevo capítulo de esta aventura con el Liverpool. Este partido, como veréis, es antes que el que he subido de Liverpool-Manchester United. Lo que pasa es que el partido de Liverpool-Manchester United quería subirlo solo, porque al ser un clasicazo, el gran partido del fútbol inglés, quería darle un vídeo a ellos solos. Entonces este partido contra el Swansea lo he juntado con otros partiditos, ¿sabes? Que son un poquito menos importantes y por eso este partido lo estáis viendo después del Manchester, aunque sea antes. Pero bueno, espero que nos importe, pero creo que es mejor así. Me gusta más dar la importancia que se merece a un Liverpool-Manchester United. Aquí, como veis, estoy haciendo... vamos a hacer rotaciones para jugar con el Manchester United, con mejores jugadores. Luisito Suárez no va ni convocado, porque en tres días es el partido contra el Manchester. He dado el descanso a Suárez, a Sturridge, a Steve Gerard, a Ager... He hecho algunas variaciones en el equipo, a ver si somos capaces de llevarnos el partido contra el Swansea. Vamos a por ellos. Venga, allá vamos. Partidazo contra el Swansea, el Spanish Swansea. Diego Cavalieri que se lo han fichado creo ahora. Mira, Pablito Hernández en el banquillo. Y Michu en el banquillo, ¿qué pasa? Que estáis rotando contra el Liverpool, pero bueno, que sinvergüenzas. Vamos, chavales. Vamos a esa técnica. Tócalo aquí abajo. ¡Qué buena! Vamos a ese centrito, Sterling. Vamos a esa entradita. Joder, qué malo, macho. Joe Allen. Uy, Xavi, se está incorporando bastante. ¡Qué bonita Xavi! ¡Qué bonita Xavi! ¡Holazo! ¡Yaguete Aspas! Haciendo méritos de nuevo para ser titular. ¡Qué bien, Xavi! Para eso te hemos fichado, tío. Para tus cambios de juego, tus pases en profundidad. Incorporándote bastante bien, ¿eh? Sin Steve Gerard estás asumiendo a los ganones ofensivos. Me gusta, me gusta, Xavi, me gusta. ¡Qué pasazo, eh! ¡Holazo de Yaguete! Tocasela, Xavi. Xavi, venga, tienes que aparecer, tío. Distribúyeme un poquito el juego, ¿eh? Falta, falta que lo hiciera, coño. Venga, Moses, ese... ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Vamos, Moses! ¡Vamos, Moses! ¡Cállame la boca! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué buena esa devolución de Yaguas Aspas! Estás jugando que te cagas, Yaguas, ¿eh? Aparte del gol, está ahí asociándose que te cagas con los compañeros. ¡Vamos! ¡Gol! ¡El 2 a 0! Mira, merecidísimo el saco, ¿eh? Merecidísimo este golito de saco. Menudo inicio de temporada. La afición está encantadísima con él, ¿eh? Está... Está llegando un montón de... de mensajes de apoyo por este pedazo de fichajazo que no es mío, ¿eh? Es de la anterior junta. Bueno, el presidente es el mismo. Me imagino que será fichaje del presidente porque de entrada no tenía ni puta idea. Por eso me han fichado a mí. ¡Je, je, je! ¡Qué lento es Xavi Alonso, el pobre, eh! Distribuye bien, pero es que es lento de cojones. ¡Qué buena! ¡Qué buena Xavi! ¡Qué buena Xavi! ¡Vamos, rómpele! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Sterling! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Vamos, que sigues! ¡Vamos, Yaguete! ¡Mano! ¡Mano! ¡Árbitro está ciego, hijoputa! ¡Sí, mano! ¡Clarísima! Venga, final de la primera parte. ¡Grande equipo, grande! Bueno, vamos 2-0. Yo creo que voy a hacer un par de cambios para reservar a los jugadores para el Manchester. Bueno, pero es que necesito esto para el partido contra el Manchester. O sea, que ahí es donde realmente tenemos que darle zapatillas a estos mariquitas del United. ¡Qué pitas, árbitro, por favor, eh! Mira, la primera de color en el medio capa, la primera falta. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Controla! ¡Venga, Moses! De verdad, el Moses este que lo mataba. Yo lo que no sé es que hace es jugar de titular. Suso te va a quitar el puesto, pero en breve. Michu, ahora sacas a Michu, ¿no? ¡Qué pringadete eres! ¡Vamos! Baño táctico de Mr. Tortuga Laudrup, eh. Yo no sé cómo lo veis, pero vamos, yo lo veo clarísimo. Les hemos hecho el 3 de 14. Han pretendido jugarnos a la contra totalmente. Cuidado, cuidado, eh. Mira, qué bien Colo Turea haciendo la ayuda defensiva. Y qué bien sacándola. ¡Sí, señor! ¡Tócala arriba! ¡Pero macho, fuerte arriba! ¡Vamos, que sigues tú solo! ¡Tócasela! ¡Qué lentos de verdad! Me pone un enfermo, eh. ¡Vamos, Moses! ¡Pégale fuerte, coño! ¡Oh! Tío, qué lentos son en esas jugadas. Me pone malo, eh. Es que les cuesta la vida, tío. Si eso era un contraataque clarísimo para llegar solo. Mira, la madre es el de los Asuna, eh. ¡Vamos, que llegas! ¡Oh! La que ha tenido, Dani. ¡Oh! La que has tenido, macho. Vamos, Johnson, eh. Glenn Johnson, partido tranquilito para él hoy. Vamos, que llegas, Colo. Oye, estoy bastante contento con Colo Turea en el mediocampo, eh. Yo creo que va a tener su minuto. ¡Cuidado, cuidado, que pase! ¡Cuidado, cuidado, que pase! ¡Joder, qué buena! ¡Jose, espectacular! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Sí, señor! El público se pone en pie para aplaudir a José Enríquez. ¡Espectacular! ¡Tócala, tócala! Me ha hecho dos horas. Muy flojito de eso en sí, eh. Me está decepcionando. Pensaba que nos iba a poner un poquito más de problemas, pero me va. ¡Oh, qué pena! ¡Qué bonita, Joe! ¡Qué bonita! ¡Uh! ¡Joder, qué partido se está marcando Allen, eh! Haciendo méritos para jugar. ¡A ver! ¡Wow! ¡Qué lástima, macho! ¡Cuidadito ahí! ¡Cuidadito ahí! ¡Joder, el segundo palo todas, eh! ¡Cuidadito ahí! ¡Qué paradón, Miñolet! ¡No! ¡Joder, qué paradón! ¡Sí, señor! ¡Miñolet! ¡Grande, chaval! ¡Paradón este segundo, eh! ¡Sobre todo! ¡Mírense a Michu, eh! ¡Qué jodido! ¡Wow! ¡Qué paradón con el pie! ¡Sí, señor! ¡Qué grande eres! ¡Vamos, atentos aquí en el córner, eh! ¡Que tiene un peligro de cojones! ¡Despeja, despeja! ¡Eh! 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 ¡No me jodas! ¡Uf! ¡Vamos, no me jodas, tío! Además que este ya está descontando ocho minutos hasta que ve tan gol. ¡Ahora, pita! ¡Si se la robo, pita! ¡Si no, venga, hasta mañana! ¡Pero quítasela, hombre! ¡Deja de correr en paralelo a él y quítasela! ¿Me ha pitado? ¡Venga, tío! ¡No me lo creo! ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Por favor! ¿Pero qué coño estás pitando? ¡Venga, por favor, tío! De verdad es una vergüenza lo de los pelantis en este FIFA, eh. Por lo menos a mí. Yo no sé si je me ha visto cara de tonto o algo. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué hijo de perra, macho! ¡Uf! ¡Casi se lo para, miñolete! La ha tirado bien el jodido y además iba potente. ¡Uf! ¡Venga! ¿Cuánto descuentas? ¡Veinte minutos! No se ha perdido nada de tiempo, tío. He hecho los cambios en el descalzo. Eres un mierda de tío de cojones, joleba. ¡Venga, tú no pites, eh! Espérate a que me la quiten para meter gol. Bueno, victoria mucho más cómoda de lo que indica el resultado, la verdad. Muy bien el equipo, eh. Estoy muy contento, la verdad. Es engañosísimo estas estadísticas y todo. Si les hemos metido un baño a eso así de cojones. Bueno, allá vamos. Partido de Premier, Subhapton. Quinta jornada. Todavía estamos saboreando esa tremenda victoria contra el Manchester United. Ahí veis el equipo completamente lleno de suplentes y lo único que repite Coutinho. Los demás todos a descansar que los tengo muy cansaditos después de estos partidos seguidos duros y tienen que recuperarme de forma. ¡Venga, ya vamos! Empieza el partido. Vamos, chavales, eh. Hay que confirmar las buenas sensaciones del Manchester. Lo que no podemos hacer es ganar al Manchester y ahora pinchar en partidos que deberíamos de ganar en casa, eh. ¡Oh, qué hace! ¡Oh, qué buena! ¡Atento, atento, atento! ¡No! Mira a Osvaldo, qué cabrón, tío. ¡Qué cabrón, joder! Chicharrito. Osvaldo que estaba en Español y en la Roma. Me imagino, vamos, me agarrajemos ese juego, pero sí, creo que sí, sí. Mira, chavales, vamos, hombre, joder. No me jodas, es que la primera que tiene ni la enchufan, tío. Cabrones, no me jodas. Y todo por la cagada esa de Kelly ahí que da una patada al aire y yo no sé quién. Coutinho tiene que seguir jugando minutos, tiene que... Tenemos que cogerle... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahora! ¡Golazo! ¡Joe Allen! ¡Qué golazo! ¡Sí, señor! Henderson iba a jugar de titular, al final lo dejó descansando para darle unos minutillos a Allen y ahí está repondiendo cómo recupera el balón y si Charrito, voy a tener que cambiarle el número a Joe Allen que tiene 14 y se voy a poner a Sabianoso, pero... Vamos a ser de los cojones seguro que era. ¡Uf! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Uy, qué cabrón! ¡Vamos, ese corte! ¡Ságalo! ¡No! ¡No me jodas, tío! Es que, ¿qué haces? ¿Ves? Ir a despejarla se tira en plancha, o sea, jellipollas. Vamos, pero tío, al desmarque dos horas antes. ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡No te pares, joder! ¡Vamos, chuta! ¡Qué lentitud, tío! ¡Qué lentitud! Es desesperante, colega. Dos horas para hacer cualquier cosa. ¡No me jodas, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena Sterling! ¡Vamos, pónsela, llaguete! ¡Pónsela, musa! ¡Chuta, musa! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Uf! Muy buena, llago, muy buena. Bien, musa ahí, buena cruzadita. Apenas he ido un poquito de piada, mucho. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Hemos empezado perdiendo, hemos reaccionado rápido. Hay que intentar en la segunda parte mejorar la cosa. Venga, estos mismos, hay que seguir así. Si está jugando, no viene el equipo. Vamos, chavales, hay que seguir, hay que seguir. Tiene que llegar el gol, tiene que llegar el gol. Vamos. Muy buena. Dale abajo otra vez, qué buena, Yaguete. Vamos, Sterling, vamos, Sterling, ese chute. ¡Golazo! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! ¡Qué bien, Yaguapas, eh! Llevándose a tres defensores. ¡Qué buena, qué buena! Muy bien, Yaguete, muy bien, tío, muy bien. Y fenomenal, Sterling ahí por velocidad, cruzándola. ¡Vamos, vamos! ¡Es el Liverpool! ¡Vamos, José! ¡Vamos ahora! ¡Qué buena, José! ¡Qué buena, José! ¡Dásela! ¡Oh! Demasiado elevada, Yaguete. ¡Vamos, Joe! ¡Oh! Esos tiros de... Gena. Cuidado, Colo, joder. ¿Cómo estás? ¿Cómo es, Colo? ¡Oh, joder, vaya pase, tío! ¡Vaya pase! ¡Me cago en tu sombra, macho! ¡Venga, hombre! ¡Deja de correr en paralelo a él y vete a por él, hostia! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Fuera juego! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué cagada defensiva, tío! ¡Cago en el Lopaldo de los cojones! ¡Macho! ¡Deja de correr en paralelo a él y vete a quitarse el amariconazo! ¡Ah, qué cabrón el Lopaldo, eh, tío! ¡Qué cago en su raza la nina! ¡Vamos ahí, doble cambio! ¡Venga, venga, chavales! ¡Joder, teníamos el partido bien controladito! ¡Cagada defensiva ahí que no veas! ¡Qué buena, Starridge! ¡Vamos, Henderson! ¡Va! ¡Me cago en el Musa de los cojones! ¡Mira, Musa, tío! ¡Pero qué haces, hijo perra! ¡Y la madre que lo mareo, macho! ¡Pero, tío, será, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no te quedes mirando, Starridge! ¡Joder, es que es desesperante, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, Starridge, que llegas! ¡Ese chut! ¡Joder, qué golazo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Daniel Starridge! ¡Chicharrazo por la escuadra! ¡Bueno, por la escuadra! ¡A media altura! ¡Pero qué bonita jugada de combinación! ¡Y chicharrito de Daniel Starridge! ¡Vamos, Liverpool, coño! ¡Minuto ochenta y cuatro! ¡Sus captor es un buen equipo! ¡Es que Pochetti no es un entrenadorazo de cojones! ¡Vamos, vamos, Starridge! ¡Tú solo! ¡Que acabas de salir! ¡Qué bonita jugadita de Starridge antes! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Que no te la quitan! ¡Venga, hombre! ¡Hijo puta! ¡Vamos! ¡Tres puntitos! ¡Grandes, chavales! ¡Grandes! ¡Otro esos tres puntitos a la saca! ¡Malditos bandos! ¡Mejor del partido de Sterling! Bueno, lo ha hecho bien, la verdad ¡Venga, venga! ¡Tres puntitos más! ¡Venga, ya vamos! ¡Nuevo partidito de Capital One contra el Barley! ¡Vamos a hacer bastantes rotaciones! Ahí veis el equipo Jones, el portero suplente Sisoko por José Sako, Sama Que va a jugar unos minutillos El chaval que no juega nada Y Flanagan igual Que les tenemos ahí un poquito Este es un momento para dar un poquito el callo Luis Alberto y Morgan Esos son los chavalitos que vamos a sacar Lo demás, varios titulares ¿Eh? Sako, Alonso, Gerard, Starridge Susete, que se le puede considerar titular Bueno, una mezclilla ahí A ver si conseguimos sacar ¡Hombre, este partido tenemos que sacar adelante! Venga, ya vamos Venga, equipo, ¿eh? Espero que deis el callo todos Vamos, chavalitos Que tenéis vuestra oportunidad De demostrar que podéis jugar en este equipazo No me jodas, tío Venga, coño ¡Qué buena! ¡Vamos, Luis Alberto! ¡Vamos, Luis Alberto! ¡Vamos, ese chut! Un poco centradito Abajo la zurda ¡Vamos, que llega a Starridge! ¡Gol! ¡Sí, señor! Mira, gol de Morgan Su primer gol con la camiseta del Liverpool El chavalito Grande, hombre Bueno, no sé si en verdad Habrá metido alguno Digo aquí en el juego ¡Qué golazo! Ahí, atento a Starridge ¡Sí, señor! Y para empujarla ¡Bien, bien, 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 equipo! ¡Bien! Venga, venga, atento Venga, atento, saco ¡Qué buena el corte! ¡Qué buena, saco! ¡Qué buena! ¡Y qué bien la saca el chaval! ¡Tócala! ¡Sí, señor! ¡Tócala! ¡Qué bonito ese contraataque! ¡Vamos, Starridge! ¡Vamos, Starridge! ¡Joder, sí que para regatear! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Jejeje! ¡Triple A! ¡Joder! Eso es un triple A ¡Vamos, Luis Alberto! ¡Qué bonita, Luis Alberto! ¡Qué bonita! ¡Joder, vaya pase! ¡Vaya pase, tío! Estabas a medio metro ¡Vamos, que te parió! ¡Vamos, que llegas! ¡Vamos, que llegas! ¡Ay, va, qué cagada! ¡Vamos, el susete! ¡Sí, señor! ¡El warrigol del año! ¡Qué cantada del portero del Barley! ¡Y espectacular! ¡Qué cantada! ¡Vamos, fallas eso, Suso! Y no vuelves a jugar en tu vida Te lo digo desde ya ¡Venga, venga! Ahí viene su sete en la presión De todas maneras No sé qué hacía por ahí en el centro Pero bueno ¡Qué buena! ¡Joder, qué buena, Suso! ¡Tócala otra vez abajo! ¡Tócala, sí, señor! ¡Qué bonita! ¡Vamos, Morgan! ¡Vamos, Morgan! ¡Uf! El 3-0 lo ha tenido Morgan ahí ¡Qué buena, eh! Bonita jugada ahí Eso es lo que quiero Rápido a la contra, joder Ese es como a mí me gusta Que a mí me da igual El fútbol que sea más bonito También me gusta tocar y eso Pero me gusta la contra, joder No de todo porque avergonzarme de ello Muchas veces muchísimo más espectacular el fútbol así ¡No, hombre! ¡Vaya mierda de pase! Bueno, siempre es más espectacular Otra cosa que sea más bonito O que le gusta bien más o menos ¡Vamos! ¡Vamos ahora abajo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vamos, que llegas! ¡Ah, qué pena! ¡Ah, sesión! Macho, sesión Venga, al final la primera parte Bien, equipo, bien Bien, equipo, bien Venga, ahora cansarse poquito, eh Ahí cambio Xavi Alonso por Henderson Henderson que contra Manchester Hice un partidazo La segunda parte que jugó Espectacular Xavi Alonso está muy cansadente El pobre, eh El centro campo solo para él Se le queda un poquito grande Me parece a mí Tiene que hacer un esfuerzo tremendo Y al final acaba en la primera parte He destrozado También los años es que no pasan Es malo, eso es cierto Corre fuerte ahí ¡Qué buena! ¡Joder, macho! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos, Usete! ¡Ah! Es que sí, es imposible tirar, eh ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué pita! ¡Qué pita! ¡Vamos, no me jodas, tío! ¡Pah! ¡Si está prácticamente en línea, tío! ¡No me jodas! ¿Qué me está contando, árbitro? También dije, es para hacer tonto Se mete todo el rato por donde va el tiro, macho Es que es desesperante Esta gente en defensa tiene problemas Para sacarla, eh Bueno, le quita ya un par de valores ahí Que han sido prácticamente Bueno, mirad El segundo Encantada, el portero Increíble ¡Vamos, vamos, portero! ¡Vamos, portero! ¡Esa es tuya! ¡Qué buena! Se ha hecho ahí La ha podido un líder delantero ¡Vamos, esa es tuya! ¡Esta rich! ¡Qué buena! Ahí era elevadita El de arriba, tío Así que es difícil Conseguir que la estrella Se cambie a alguno De los que va el balón ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Venga, tío! ¡No me jodas, colega! La ha metido un poco La pierna por el ojete Pero poco más Venga, atentos ahí, eh Muy bien, muy bien ¡Cuidadito! ¡Uf, vaya pedrada! Señor, nada, nada ¡Qué afición! ¡Qué afición! Ahora el equipo Sí que está acorde Con la afición que tenemos No como en épocas oscuras ¡Vamos, vamos! ¡Tócala ahí! Sí, señor, muy buena ¡Devuélvesela! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! Muy bien ¡Vamos, Starrich! ¡Ala, agresión! ¡Joder! Se ha olvidado del balón, chico Ha ido directamente A que no corriera ¡Vamos, no me jodas! ¡Vamos, Usete! ¡Vamos, Usete! ¡Joder, qué lentitud! ¡Qué lentitud, tío! Para controlar el balón ¡Vamos! ¡2 a 0! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien! Otra rondita más Primer golito de Morgan Con la camiseta de Liverpool Grande Y golito de Suso Que no ha hecho muy buen partido La verdad Bueno, chicos Hasta aquí este capítulo de hoy Hemos tenido varios partiditos De la Premier Seguimos nuestro camino inmaculado 5 partidos, 5 victorias El Arsenal a 2 puntitos Tottenham a 3 City a 4 El Everton a 4 también Eso no se lo cree nadie El Everton Y ahí vamos Ahí vamos Siguiente partido Sunderland Que ya lo veremos En el siguiente vídeo Así que nada, chicos Gracias por estar ahí Como siempre Un saludo Os espero en la próxima ¡A cuidarse!